En el Hijo del Rayo 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 en esta batalla, entonces diste bastante luz para muchas personas, ayudaste mucho, animaste a muchos más y evidentemente pues la verdad es que yo te debo decir algo, nosotros también somos parte de los madreados porque cuando también estábamos apoyando la posibilidad de que quedara Ricardo Monreal pues también para nosotros se nos vino todo el mundo, ya sabes cómo se las gastan ¿Por qué hay tanto miedo a gente como Monreal? ¿Por qué hay tanto miedo a gente como tú? ¿Por qué? Fíjate, yo creo, en mi caso, yo creo que ha habido un asunto, por un lado de que Andrés Manuel subestima el Congreso yo creo que comete un error grave ahí Pero sin Congreso no va a poder Ese es, por eso te digo, lo subestima y comete un error Bueno, está hablando de quitarse el fuero a la presidencia, es suicida es suicida porque hoy no tocan un presidente, pero él llega a la presidencia y lo respetan y lo van a querer tirar, como a Dilma, como a Lugo en Paraguay, como le cierra el camino ahora a Correa con una serie de argucias, no, 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 es un error, o sea, bueno, él se olvida del desafuero que fue el momento desde mi punto de vista más grande de Andrés Manuel y que lo hubieran jodido si él no hubiera tenido fuero, además del apoyo popular pero bueno, lo que yo te quiero decir es que subestima al Congreso y al subestimarlo, entonces pues manda ahí una serie de candidatos que lo pueden apuñalar a la primera, a candidatas hay gente muy valiosa, hay de todo, hay de todo yo he estado criticando mucho la candidatura de Quintana Roo, de Maribel Villegas al Senado me pareció un error grave, estaba en el Verde, luego en el PRD luego se fue al PAN, luego se fue con Borges y ahora es candidata nuestra y además pues sigue igual de acomodaticia entonces no es que haya hecho una reflexión, no es como Gabriela Cuevas mira, mira lo que es el ejemplo que va a poner que dice, bueno, yo ahora lo apoyo puede haber conveniencia, lo que quieras pero ella es la que se retracta de las posiciones que tenía y dice, no, no, estaba equivocada ah bueno, pues ella está variando su posición y está coincidiendo con nosotros en este momento y hay otros que no, que vienen al más absoluto oportunismo y que Andrés Manuel pues haya, yo creo que hay que sumar también de todos, panistas, patriotas, periodistas, nacionalismo revolucionario PRDistas, Ciudadanos Morales, todos, hombres y mujeres sin partido yo creo que hay que sumar pero creo pues que le hace ruido también a la gente algunas cosas que hay que digerir y en el caso mío pues hay esa subestima de la importancia del Congreso y creo que ha habido mezquindad conmigo también lo he dicho, no es la primera vez que lo planteo yo de cualquier manera dije, voy a apoyar a los obradores con o sin candidatura, pues se abre esta posibilidad es muy importante, la Cámara de Diputados es muy importante es una plataforma muy valiosa, yo tuve 600 intervenciones en tribuna solo cuatro iniciativas presenté de ley, no te aprobaba nada pero nos aprobaron una, bien importante la reforma constitucional sobre el agua como derecho humano que no la respetan pero está aprobada aunque es fuerte porque en esta palabra es un problema muy grave del agua y bueno, la defensa de los intereses del pueblo del patrimonio nacional pues ahí están mis intervenciones en las redes de lo que yo fui que en su momento, por cierto, hoy se valora pero en su momento yo traía un ataque feroz de que era una bestia peluda, que era un majadero y nunca dije ni una picardía en la Cámara entonces yo también estoy contento hoy vengo de un recorrido por Iztapalapa los compañeros de Morena, pues les ha costado trabajo procesar el asunto entonces ayer, por ejemplo, me presentan como coordinador de organización y luego no me dan la palabra en toda la reunión del Distrito 4 y yo digo, bueno, bueno, pues así está hoy intervengo en dos de los trece asambleas que acompañé a Claudia Sheinbaum yo veo la gente muy bien abajo, muy cálida como lo dices, expresándome cariño expresándome cosas muy fuertes estoy contento va a estar cabrón quien crea que ya ganamos va a estar durísimo Estapalapa les va a la vida van a hacer todo por ganar a la mala va a ser una batalla dura en ese punto, ¿no crees de pronto que nos falta como una estrategia mucho más fuerte, contundente? porque de pronto se siente como que damos por hecho que todo ya está hecho ya vamos a ganar ya tenemos muchos puntos como en 2006 vamos arriba, vamos arriba recuerdo que mucha gente lo que hacía en vez de hacer campaña y cuidar las casillas estaban viendo que secretaria les tocaba ¿no? ahorita, ¿cómo ves la estrategia? no, yo creo que va bien Andrés Manuel yo he hecho críticas a lo que considero posturas que no comparto pero uno no puede dejar de reconocer que el tipo va bien mira, otra vez uso el ejemplo de Gabriela Cuevas cuando me dice mi pareja estamos en Valle Bravo me dice oye, que Gabriela Cuevas va a apoyar a Andrés Manuel no hombre, le dije ahora eso como dicen agringados decimos fake news no, no, es falso eso pero ¿qué va a ser? y de repente pues si era y yo dije ay cabrón o sea pues eso la fuerza de Andrés Manuel es para joder porque o sea está muy fuerte eso y la verdad es que si tú lo piensas sin frío hice una videocolumna sobre el tema pues si es un mensaje importante o sea que el PAN tenga un rompimiento de ese tamaño o sea es importante es muy importante el gesto que tuvo con Germán Martínez Andrés Manuel y que el otro responde con bonomía pues son señales importantes van a venir del PRI yo creo que él va acumulando fuerza y va bien pero creo que yo lo he sostenido que el fraude es una decisión de Estado no es de que que está diciendo Jalife que yo lo estimo lo respeto no tengo interés de pelearme con él ni de hacer controversia con él pero dice que si se gana con el 60% se derrota el fraude yo no tengo la impresión de que haya un porcentaje con el que ganes y que derrotes al fraude porque además eso hace que se piense que nosotros somos responsables de no derrotar el fraude cuando lo que tienen que hacer es no robar porque robar no es ganar y segundo yo creo que hay que presionar yo creo que hay que empezar por lo básico cuidar las casillas o sea la gente ya está pensando es que vamos a hacer esto no no cabrones cuiden las casillas pues si necesitamos 3 millones de personas en las casillas de todos los partidos pues a nosotros nos corresponde una parte importante de esos 3 millones pues cobran las casillas tenemos 3 partidos Morena el PES y PT pues órale ahí volcarse estar atentos presionar ir generando discusiones y presión popular para que no se atrevan a hacer un fraude y si se atreven sepan a lo que van a enfrentar yo creo que nosotros deberíamos hacer todo eso creo que Andrés Manuel se ve imparable me ha demido como le quieras decir al engendro del PRIAN no entusiasma ni a Juana su mujer Anaya hoy otra vez proceso nuevamente con sus actos de corrupción bueno hasta Calderón yo sorprendido hoy de que coincido con Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón mejor conocido como licenciado en fraudes y alcoholes coincido porque le dice si te lo robaste cuando era secretario particular del gobernador no te hagas y tal y tal y le digo oiga licenciado en alcoholes pues usted tiene razón hubiera sido mejor que lo hubiese dicho antes de estar ardido porque dejaron a su mujer fuera eso ya abre una señal en el cielo oye que tú consideras con él es como una cosa sorprendente fíjate que yo estaba pensando estaba pensando en el siglo XIX los liberales y los conservadores ya antes en la lucha por la independencia tú estabas en un lado yo en otro éramos amigos y a veces antes de la batalla hacían antes de empezar decían a ver pues los familiares o hermanos estaban uno del lado del otro otros realistas otros insurgentes y se saludaban y se abrazaban y la chingada se deseaban suerte y suácatelas empezaban la batalla y se acabó el asunto los liberales y conservadores igual yo vi una que se llama Leandro Valle y Leandro Valle era liberal extraordinario y era hermanito de Miramón hermanito hermanito o sea eran fueron juntos a la cadetes juntos a la escuela militar y Miramón era prócer de los conservadores murió fusilado por traición a la patria y Valle asesinado por el lado de los liberales participando con los liberales y fue asesinado bueno yo creo que hoy estamos en una situación similar pero perdida esa caballerosidad a mí me pesa por ejemplo que Dante Delgado esté del otro lado pueden decir de lo que quieran conmigo ha sido siempre correcto buen compañero lo lamento lamento por ejemplo yo estoy en Estapalapa y quien me llevó Estapalapa fue el camarón lo costó muy como el camarón a este ay caray ahorita se me fue su nombre ahorita te lo digo Hernández Raigosa él me invitó a una gira en 2008 para la defensa del petróleo a todo Estapalapa con su mujer Dionéanguiano que ahora es delegada y con su sobrina Karen Quiroga que nos llevamos muy muy bien y ahora pues están en el otro lado lamentablemente apoyando al PAN a Naya pues eso es triste pero si ellos no recapacitan Mancera mismo Mancera es mi cuate macho pésimo gobierno es mi cuate si no reconsideran si no recapacitan pues un abracito trance la batalla y vámonos con todo porque pues porque no puede ser de otra forma o sea porque ellos están dándole la espalda al pueblo porque es muy importante lo que está en juego en este momento no es la elección no es la presidencia no es el rumbo el país son los niños pidiendo limosna las niñas trabajando los adultos mayores sin pensión la gente con 10 horas al día los salarios miserables los jóvenes en las cárceles la mayoría en conductas delictivas porque no tienen opción no no o sea está cabrón o sea el país un país que es una potencia que es un gigante que es la décimo tercera economía del mundo mal manejado y con un nivel de pobreza tan bárbara con 16 concentrando 143 mil millones de dólares pues no se puede tolerar eso no hay que hacernos bolas o sea que yo tengo un apoyo crítico a Andrés Manuel antes de esta coordinación de organización ahora y después voy a seguir siendo crítico pero cierro filas con él y pido que todos voten parejito que no no es que este es mal candidato ya ahora vamos a hablar de eso en este segmento venga